Nos encontramos en Soporte Alterno, gente, donde se verá ya la primera fecha de cruce campeones, donde se enfrentará Rapsai, Raptonda y Plaza de Reyes. Realmente va a estar brutal, referentes de cada colectivo estarán acá presentes para batallar y disfrutar quién es el mejor colectivo de esta primera fecha. ¡Vamos! La primera fecha de cruce de colectivo se realizó en la sede de Soporte Alterno, donde tuvimos a los cuatro colectivos más importantes del país, donde cada colectivo estará representado por su organizador. Estamos con la lateral de Soporte Alterno, organizador oficial. ¿Qué tal, hermano? Bien, bien, tranquilo. ¡Listo! Listo para este primer cruce de colectivos, ¿no? Cuatro colectivos importantes de acá de Lima. Sí, 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 los cuatro más grandes a nivel de organización y a nivel convocatoria de gente. Oye, el ambiente está chévere, la gente, los cuatro plazas más fuertes están aquí de puta madre, están todos completos y nada, pues las mejores vibras, los mejores ánimos y creo que deben ser las mejores batallas que esperamos hoy. Nada, en realidad más que ganar, que sea compartir, que se note que el freestyle peorano se une y no por las puras, sino hacernos eventos grandes. Se van a disfrutar de unos batallones, tanto en nuestro versus como en el otro versus. Esta unión de colectivos, creo que está mayor parte del freestyle de la capital, hermano, están todas las figuras. Bueno, contento de que la apertura sea acá en soporte, más que nada porque sabemos que la convocatoria de gente, este, soporte es amplia, entonces la gente va a poder ser testigo de lo que es la primera iniciativa tan grande, al menos en los últimos dos años, de las reuniones de colectivos. Estamos esperando a que esto marque, más allá de que algunas plazas no están incluidas, sino que marque una iniciativa de que se puedan juntar todo Lima y luego quizás todo Perú. ¿Qué expectativas prohibidas aparte de ganar? Nada, la expectativa una, divertirse como siempre, porque el freestyle es eso, para no matarte y aburrirte, porque te retira luego eso. Conectar, ¿no? Generar mejores batallas y quizás a los nuevos, que quizás nos sacan a todos, vean que de verdad hay nivel en cada cono. Lo veo increíble y me gusta porque nosotros cuando empezamos como colectivo, hubo un tiempo en el que casi no había colectivos y luego pasó el tiempo y ellos empezaron a generar sus colectivos y nosotros podemos ser partícipes en el inicio de cada colectivo, yendo a veces y sabiendo de su evolución. Y que hoy en día todos crezcan en esta magnitud es chévere porque no solo se centra el freestyle en un lugar, sino en todo el Perú. Sí, están, como te digo, están todos, todas las listas están bien fuertes y a darle, hermano. Una vez más en las tornas estaba DJ Demandado. Y hoy oficial es la primera fecha de Justo Campeon 2. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal Demandado? Bueno, bien feliz, contento de que normalmente siempre me consideran para algunos eventos y bueno, ¿para qué? Feliz y que espero que este evento sea de romperlos. ¿Qué expectativas te presentes este evento, no? Bueno, que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor. Yo sé que cada crew, por decir, tiene su representante más fuerte, ¿no? Pero espero que en esta oportunidad, puta, den de todo, ¿me entiendes? De todo que se destruya para que sepan cuál es el colectivo más fuerte. ¿Qué se viene con Demandado, hermano? Uy, muchas cosas. Este, tengo un viaje a Chile y a Bolivia para un evento que se llama RUE. Es un evento que me están llevando para una final internacional que va a ser en Chile y en Bolivia. Gente, yo se los dije. Gopro Loco está en todos lados. ¿Qué tal, hermano? ¿Ahora acá en soporte? Aquí, en el cruce de colectivos. Vamos a ver qué sale. Espero que salga muy bien. Toda la gente, al parecer, está en pila. ¿Qué expectativas hoy día, Maralín? Ver quién es el mejor colectivo. Espero que estén igualados, estén balanceados los colectivos. Porque tal vez en algunos hay muy buenos representantes y hay otros que recién se unen. O hay algunos que han estado en el retiro y han vuelto. Vamos a ver qué sale. Lo importante es que todas las batallas sean buenas. Creo que va a ser así. Y el público va a apoyar bastante porque ha venido un montón. ¿Cómo estás, Eben? ¿Qué es Eben? ¿Se ven producciones? ¿Que paras lucrando, dice, con la movida? Ahí dicen, ¿no? Ahí dicen. ¿Que te paras comprando todos los meses Play 4? Eran cuatro jurados. Un jurado por cada colectivo. Y el quinto fue Juanito, organizador de BDM. ¿Estás grabando ya? Gente, el jurado de BDM, organizador. Estoy que lo veo por ahí. Mi hermano Juanito. ¿Qué tal, hermano? Acá con Juanito. ¿Qué tal, hermano? Muy tarde, ¿no? Bien, hola. Es la primera vez que se da esa edición, creo, de Cruces de Colectivos. En realidad, hay equipos muy, muy fuertes. Creo que todos los colectivos han sacado lo mejor que tienen. Y nada, pues, tratar de ser, como siempre, lo más imparcial posible y que gane el mejor. Una buena iniciativa, ¿no? Un cruce de colectivos, ¿no? Uno de los cuatro más importantes del país. Sí, yo creo que ya era hora de que, más o menos, o sea, la gente entienda de que si se organizan, pueden hacer grandes cosas. Entonces, empezando desde que los colectivos ya no estén tan dispersos y se dé esta coalición, ¿no? Entre Rapsa y Soporte, Rapsonda y Plaza Reyes. Creo que es importantísimo de que ellos solos se vayan organizando y yendo juntos como grupo, como ya un gran colectivo, más que todo un bloque unificado. Que participa acá, allá, atrás, y que todos podamos ver su nivel desde donde vengamos, ¿no? Hermano, ¿cómo se viene la entrevista contigo para Microlibre? No sé, yo quería la número, no me acuerdo qué número te dije. Pero no, cuando quieran, la verdad, he visto que el canal ha crecido bastante. Creo que tiene contenido muy, muy, muy serio dentro de lo que se quiere hacer, de demostrar un poco a la personalidad del freestyler, del referente, del rapero, de lo que sea. Sí me interesaría bastante participar. A ver si me llaman. Chévere. Recalcar que cada team estaba por su lado compartiendo un poco de freestyle con la gente, fotos. ¡Rá, rá, cuida la campana! ¡Hey, boom, otopita y venga! ¡Rá, rá, rá! ¡Claro, si es el de que engaña! Pero la verdad es que son puras platrañas. Me, me suena a May, me recuerda a Maisa, la mujer que usaste para hacer pantalla. ¡Rá, rá, rá! Uno de los representantes de mi distrito, gente, Steve. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Batería, micro libre ahí en la casa. Hermano, ¿qué efectivas prohibidas, aparte de ganar, obviamente? Nada más que hacer que los colectivos muestren su potencial y que este show sea el verdadero ganador del público, porque nosotros vamos a pulirnos cada uno por representar a su colectivo y yo creo que eso va a dar un nivel más allá. Muy aparte, una buena iniciativa, ¿no? Un cruce de colectivos de los cuatro, por decir, más importantes de Lima. Sí, yo creo que, y se hace bien, ¿no? Se hace bien el hecho de organizarse. ¿Unir? Unir, más que todo, y ya sin depender de nadie externo que venga a unirnos, sino de nosotros mismos a la iniciativa y por mí 100% contento por el sentido de la unión y de la competitividad. ¿Has traído en Chocotecas? Sí, pero ya se acabaron. Ah, su hermano. Sí, la gente ha venido a apoyarme mucho hoy día. Le agradezco siempre el soporte. Así como estoy representante, netamente, de Rap Style, de Rap Tonta tenemos a Henry. Pero Henry está en mi espalda, pero no sabe nada. Así que ahorita lo vamos a chapar incauto. Uno de los mejores representantes acá de Rap Tonta. ¿Qué tal, hermano? Yo creo que es Rap Tonta de la casa, hermano. ¿Qué tal? La gente de Microlibre, hermano de Microlibre. Acá, manos mentalizados en el cruce de colectivos, primera fecha, soporte alterno. Nos tocamos enfrentarnos con los hermanos de Plaza Reyes. Y nada, hermano, con las vibras, con las ganas y mentalizados a lo que hemos venido, que es dejar a Rap Tonta en alto, hermano. Gente, acá estamos con Nidera de parte de Rap Style. Pero hay algo que queremos hacer, una temática nueva. Oye, te enfrentas con soporte alterno. Tienes 30 segundos para decirle algo a soporte alterno. Vale, ok. Dice... Así que hoy me toca contra soporte alterno, pero sabes que yo no voy a alterno. Yo soy un maldito en el micro y me... Ah, de nuevo, bueno, otra vez. Ya, dale. Esta vez me toca contra soporte alterno. Vengo callejero, yo nunca vengo alterno. Es más, estoy loco y creo que me falta un perno. Voy a rapear y le voy a hacer sentir un infierno. Porque les toca contra New Era, el mero mero de la cantera. Va a ser que te vayas en primera. Así que póngame a quien quieras. Yo tengo el talento y no tiro ni las monedas. Porque mi talento sí tembleda, ey. Mira, yo no tengo cuatro ruedas. Ya que le toca soporte, voy a destruir el único soporte que les queda. Esto va pa' Plaza de Reyes. Aquí no hay plebeyos y no son ustedes. Solo somos un fucking colectivo. Que mantenemos rapeando el parlante estando activo. No es batalla contra ustedes, ni batalla contra el rapto. Solo somos raperos que hacemos un apto. Porque disfruto el freestyle y para eso estoy apto. Por eso manejo mi flow dentro de altos rangos. Y lo sabe pa' la gente, sí que habla así mental. Que mantienen el flow real. Aquí también tenemos representantes que lo hacen genial. Y lo verán después en la nacional. Ey, ey, dímelo Ractonda. Anda si cabo y sabe que todo lo mete en la fonda. El gorila del norte ama de enemigo. Lo manda pa' la morgue. ¿Y por qué? Porque somos los mejores de la ciudad. Ractonda, dime dónde está. No lo veo por acá ni por acá. Venimos a hacer rap. Pero si nos unimos es un mensaje de libertad. Pero como ando explorando nuevos lugares. Voy a derrotar estos compañeros. Porque aquí somos los pilares. Y sus extremidades va pa' sus familiares. Ey, ey, siga voy, baby. Realmente quiero una competencia limpia. Que saquen su colectivo como una insignia. Yo también lo voy a hacer. Así que tú dalos por hecho. Que me arranco pie en la vela. Los nervios, también el pecho. No me importa que digan que tengo un pecho de gato. Porque igual puedo arañarle sobre el plato. Hablando de eso, me parece estilo de 2003. Tengo pecho de gato misterioso. Como Scrodinger, aparte de Rap Style. Le digo que saque una estructura. Si no, con métrica y técnicas no duran. Porque están teniendo un arquitecto. Así que me parece perfecto. Sus insectos no me duran. Hoy se presenta Jobs y Calibre. Un saludo para Microlibre. Y ese día fue que descubrimos una nueva faceta de Falco. Pero si es Falco en las tornas, hermano. Mastro, obvio, mascota. Tienes 9 producciones. Siempre que estoy yo te pasa bien. Sí, sí, ¿no? Falco, ¿hablan las tornas? Yo soy tornador, animertor, batallamer y todo. Yo soy todo, hermano. Tengo bastitas facetas. No, pero yo compito igual. ¿Qué prácticas prohíbe, hermano? Prefiero no decir nada. Tengo miedo. O sea, estoy nervioso porque se juega en casa. Se juegan puntos. Nada, un montón de confianza depositada a bastante gente en cada uno de nosotros. Pero yo la siento mucho más grande. No sé, es medio raro. ¿Qué iniciativa de esta de unir los cuatro colectivos más importantes del país? Paso. Ahora, la mira de todo el Perú en lo que concreta freestyle está puesta en estos eventos. En los cuatro, en verdad. El de soporte, el de Rap Donda, el de Plaza y el de Rap Style. En los cuatro. O sea, no existe una competencia más grande que se haya hecho hasta ahora que una de los cuatro colectivos más grandes del Perú como esta. Es la mejor iniciativa que hemos tenido de lejos. ¿Y esta primera edición con Yaku? Ah, no, con Demandado. ¡Oh, con Demandado! ¿Con Demandado? Con Demandado, ¿ves? Obvio. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Por hoy. Ahorita lo reemplazo, no se me reemplaza. Un representante de Rap Donda, gente, Stray, hermano. ¿Qué tal? Ay, yo, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de la casa? Sí, siempre, hermano. Rap Donda for it. ¿Qué tal la experiencia en México? Uf, brutal, hermano, brutal. Estar ahí entre los mejores del mundo es una experiencia muy satisfactoria. Lamentablemente no se pudo pasar de primera ronda, pero yo sentí que sí cumplió un objetivo que era el saber hasta qué punto podía llegar en el internacional. No por el hecho de ronda, sino por el hecho de desenvolvimiento. ¿Qué pega activas, aparte de ganar hoy día? Puta, dar lo mejor de todos nosotros, mano, porque estoy muy orgulloso de mi equipo. Siento que tienen el potencial necesario para poder dejar huella acá en el evento. Es una amiga parte de la unión de todos los colectivos, ¿no? Obvio, sí, me parece una iniciativa muy chévere, hermano. Creo yo que Perú, las callejeras tienen un montón de nivel, solamente de que, no sé, hermano, quizá es tan algo infravalorado este video. Oh, mira, ese es el libro de la selva, ¿ah? ¿Has visto a Mauli? Claro, hermano. Ahí está, ves, chiquito. Le dicen CERS, pero se llama Mauli. ¿Ves a ese ahí? Un tapir, güey. Luego, un guarila, mano. Nunca antes visto, ¿ah? No, mano. ¿Eso qué es? ¡Hala, un lemur, güey! Un lemur. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No sé. ¿Me llaman que entrevistaron a Fox? Me acerqué pasando por la cama en Justy y dije, no cago desde ayer. Y mi hijo se escuchó, güey, güey. Mira, ves eso, ves eso. Yo soy la cara de soporte. Miren, miren, esperen un año. Eso es feo. Afechan ideas, repítelo de todos. Así que dime qué será. Este rapero piensa que me va a subestimar. Tanto me subestimas, hasta en este chat. Entre broma y broma se asoma la verdad. Comenzaron los octavos, donde vieron muy buenas batallas. ¿Verdad, gente? Todos los videos de la primera fecha la pueden encontrar en el canal oficial de soporte eterno. Quiero un paisano, pero si hablar de Goku no quiero un paisano. Esa es más repetida, paisano, que ella diciéndole te amo a todos tus hermanos. En el duelo de Raptonda y Plaza de Reyes, salió ganador Fox de Raptonda. Si, se faltean, y si te viene la Municipina y la Raptonda, te hacen la diarrea. Yo me hago la diarrea, mi gente es bandida, hasta sin parlante te rapea. Tío, nada, todo bien, hermano. Feliz por haber ganado y representado en mi barrio como es. Una sorpresa, ¿no? Porque muchos, por decirlo, no te atendían fe y sorprendiste con tu nivel. Es que en realidad yo ni siquiera iba a batallar, hermano. ¿Más? No estaba en la lista, hermano. Lo he hecho por diversión y nada, me divertió. ¿Qué es que te vas más si viene para Raptonda, no? ¿Y las próximas fechas? No, si viene más fechas, más eventos, más audiciones y seguir viviéndola como es. Me gané un plumón. Mientras que en el rap sale contra el soporte, salió ganador Fabi. Estoy ahí a ver a tus clientes. Mira, yo soy Toretto, hermano, me siento muy mal. Estoy con tu hermana y la pasaremos con cal. Mi sangre está en ella, la familia es lo negro. ¿Qué tal, hermano? Bien, súper bien. En realidad, súper empilado, motivado. Quisiera seguir batallando. No sé si todavía queda una batalla más, creo que sí. Quiero ganar, hermano. En realidad no he venido solo a eliminar a otro barrio, sino a ganar. Quiero ganar. Gente, estamos con Sor, jurado de hoy día de los colectivos. ¿Qué tal, hermano? Bien, el evento salió con todas las expectativas que quería. Se llenó el público. Muy buen apoyo por parte de los rapoyentes. También un gran desempeño de todos los freestylers. Y nada, pues contento porque Raptonda pudo sumar puntos quedando campeón en esta fecha. Y su organizador. Y el organizador Fox, ¿te refieres? Claro, o sea, Fox viene un descontinuo batallando y demuestra que no existe el óxido, hermano. Todo el que le nace rapear va a seguir rapeando.